Le voy a decir que necesito una bohemia para poder hablar un poquito, ¿ok? Esas fueron las palabras de la primera dama. Sí, esa es la primera dama, mi esposa. Pero también le quiero desear que este rumbito que vamos a hacer ahora es para celebrar el cumpleaños de mi hijo Jonathan. Jonathan, te quiero mucho, brother. Feliz cumpleaños, papá. Y perdona que no te haga aquí. ¡Que lo cumpla feliz!